Do, but try to play it cool Baby, I ain't playin' by your rules Everything I put out of you Why you always in the mood Ness around like a brand new Cuerte, yeah Tu, tu, nadie como tu, tu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cuco En un rato te busco Voy y chacurruco Voy y chacurruco Oh no, oh no Oh no, 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 no Oh no, oh no Inusir What? Oh no, oh no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.